¡Hey familia! ¿Cómo estamos? Una vez más aquí por Segunda Temporada. Estamos muy contentos y hoy tenemos un tema candente. Así que como siempre con cualquier programa que vamos a estar aquí, siempre está con nosotros Kairos. ¿Qué pasa gente? Aquí estamos a tope, contentísimos de estar una vez más con vosotros, Segunda Temporada. Venimos recargados, Reloader. Tenemos buenos temas de qué hablar así que no te muevas de ahí. Y también, Danny Man. Aquí estamos, aquí estamos, hemos montado otra vez el chiringuito de los raperos. Chiringuito de raperos, eh. Chiringuito de raperos. Y nada, pues aquí a darle con todo. Estamos muy contentos. Sí, genial, genial. Hemos tenido un tiempo donde hemos estado planificando algunos temas y algunas sorpresitas, así que tienen que estar pendiente a nuestras redes sociales para que no se pierdan de eso. Estamos también en Instagram. Kairos, ¿en qué redes estamos? Estamos en Facebook, en Twitter también. Ah, y tenemos nuevo número de WhatsApp, ¿no, Danny? Sí, sí, pendiente. Es el 602-237-972. 602-237-972. Eso es. Sí, nos lo aprendemos rápido. Sí, está buenísimo. Está fácil. Sí, sí es. Así que mándenos ahí los comentarios, audios también de voz, ¿no? Y ya lo estaremos poniendo. Vale, estamos contentísimos de una segunda temporada. Wow. Se nos había quedado cosas en el tintero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Sí, sí, sí. Así que vamos a comenzar con el tema. ¿Qué les parece? Madre mía, un tema interesante para el día de hoy. Bueno, tenemos que hacer un inciso. Es el tema favorito de Kairos, su música favorita. 24-7 se reproduce la pintana. Yo lo sabía, por ahí viene, por ahí viene. Y vamos allá, hacemos una pequeña introducción ahí para pues poner a la gente en contexto, ¿no? Y vamos allá. Bueno, el trap es un subgénero musical del rap y pues podemos rastrear sus orígenes hasta la década de los 90 en Atlanta, al sur de los Estados Unidos. En la actualidad, sus características musicales son bastante reconocibles. Se componen por arreglos electrónicos densos y sombríos, mayormente en escalas menores. Además de su inconfundible, pues cajas de ritmos 808 con sus bombos y bajos profundos y sus hi-hat afilados con sus redobles tan característicos. Y como no, sus marcadas interpretaciones vocales, las cuales en su métrica pueden ser rápidas, o sea, lentas y rápidas a la vez, cuando se hace a doble tempo, ¿no? Al día de hoy mantiene una fuerte influencia del hip-hop tanto en estética como en las temáticas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la dinámica de esa música trap suele ser bastante más sencilla que la del rap de toda la vida, ¿no? Llegando incluso en ocasiones a ignorar completamente la medida de los versos y las rimas. Lo importante aquí es, lo importante no son las notas musicales, más bien los efectos sonoros. Esta es la mayor diferencia entre ambos géneros, que a veces tienden a confundirse. Claro que es la movida, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato de esos bombos tan... como tan llenos, como esos sonidos que hemos escuchado de efectos de sonido, ¿no? De canciones como las que escuchábamos antes, que tenían sonido de teléfono y movidas. Sí, sí, sí. Yo escuchaba un poco de que mucha gente dice que el trap no es algo nuevo, lo que es el ritmo, ¿no? Ya después la métrica en que rapea, pero hay mucha gente que dice que ya habían hecho trap, vital, no sé qué, no sé cuánto. A ver, las cajas... Pero en realidad hay mucha diferencia, ¿no? Las 08 son de los 80, ¿no? Sí, bueno, la 808, la Lindram, la 909 también, el M7 y todo eso. Esas surgieron en los 70, 80. África Bombata, por ejemplo, lo usaban. Ya lo usaban, ¿no? En la música disco se usó también. Ram Diense llevaban una de esas y una de esas, digamos, que fue una derivación de todas esas cajas de ritmo, fue la mítica MPC. Claro, sí, sí. Y bueno, sabemos que esto viene desde los 90, pero como todas las músicas pues se evolucionan, ¿no? Y lo saltamos hasta la actualidad y entonces actualmente el trap en los Estados Unidos es un género musical plenamente consolidado, ¿no? Algunos de sus exponentes destacados son Drake, Future, Lil Poon, el... ¿cómo se llama este? Que siempre me cuesta el nombre, el... Sistineine, ¿no? Sistineine. Sí. Sistineine, que ahora está preso y que el fallecido... Un saludo por la sombra. El chico este que falleció, ¿no? Dani. Sí, sí, sí. Tentation. Tentation, ¿no? Claro. Pues también destacamos los países de sable hispana, Argentina y España, donde tenemos, en Argentina tenemos a Pablo Londra y Duki, y en España pues tenemos a... El Pim Flaco, El Kinder Malo, John Beef, Zetangana y Rosalía con su mezcla ahí con el flamenco, ¿no? Sí. Y bueno, la pegada en los países de sable hispana de este género ha sido pues bastante considerable, ¿no? Pero no podemos dejar fuera a Puerto Rico, ¿no? Que es ahí la música urbana en español, ¿no? Sí. Donde muchos de los reggaetoneros destacados ya con sus carreras pues ya consolidadas, vieron el salto y están ahora pues en el trap, ¿no? Tenemos a Bad Bunny, Anuel AA, Osuna y Farruko. Más o menos, a grosso modo, ahí pues tenemos a lo del trap, ¿no? De sable hispana, ¿no? Y también en Estados Unidos. Y nada, y ahora los vamos con... El primer tema. Los vamos con el primer tema, que bueno, es de nuestro colega, Big Knows. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias por tu colaboración siempre. Y es un... ¿Cómo se llamaría? ¿Una versión, no? ¿Una versión? ¿Cover? No. Yo creo que cover, no. Yo creo que es una... Es una versión. Es una versión, ¿no? Bueno. Luego hablamos un poquito más de todo este juego que se hizo con este tema. Sí. Pero lo vamos a escuchar, ¿no? Para que la gente vea ahí. Lo vais a reconocer. Sí, lo vais a reconocer, ¿no? Esto es Trap Store Knows, Big Knows, Ley de Fe. ¡Vamos allá! ¡Yeah! Trap 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 T Y a través de esta música es, y a través de esta música es Los tipos míos no son travernisicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música es, y a través de esta música es Mira como estalla la cosa, si a poco estalla que se estrella En la calle chavales con quince ya fuman porros y beben de la botella Juegan a hacerse los malos, con rebeldía quieren imponerse Si tras el pecado que han indicado ya cuentas con Dios No quieren ponerse, quieren ser calles Que nada les frene y que nadie les calle Y luego en la noche en su cama le invade el temor Y es normal que su mente se raye Escucha lo que este te ofrece, hora de salir de tus trece Busca la salida pues en esta vida, no es oro todo aquello que reluce Tengo un seguro en los cielos, que cuida de mí y de los míos Dificultades también van a haber, pero no he de temer porque en él yo confío Buscas un desafío, nada en contra de la corriente del río Al borde del precipicio tío, ese vicio no llena el vacío Ellos juegan sin reglas, son los que más se salen Pero lo que no saben es de qué va esta guerra Que tu alma está en juego, que serio es el tema Que si juegas con fuego, al final tú te quemas Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper de a verdura y millonarios No hay mesura, no hay censura en su vocabulario Y a través de esta música es, y a través de esta música es Los tipos míos no son trapper y sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música es, y a través de esta música es Real sacerdocio escogido el linaje llamado a expandir un mensaje Palabra de vida, de amor y esperanza Fue lo que con esto te traje Para qué vivir de la apariencia Si luego por dentro estás muerto Mejor presta más atención a tu interior Si clama tu espíritu Viviendo en una peli Todos quieren ser protas Solo interpretan un papel La realidad es otra Todo está pervertido Donde todo ya está permitido Un mundo que está corrompido Sin rumbo y a ciegas camina perdido Despierta y aquí está tus vendas Ven andas por las buenas sendas Aparta esas piedras con las que tropiezas ¿Quién trajo colchajos para que coaprendas? Todo en la tierra pasa Las cosas de arriba perduran Solo saben traer maldiciones En sus canciones mejor si maduran El mismo hombre lleva al hombre hacia su destrucción Volvamos la mirada a Dios Busquemos de su dirección Y en mala situación Igual va a ser tu decisión Abre tu corazón a él recibe de su salvación Trap 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 No hay censura en su vocabulario Y a través de esta música es Y a través de esta música es Los tipos míos no son traper ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música es Y a través de esta música es Trap, 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 trap Ahí está, ahí está la versión Big Nouse, Big Nouse Play de Fe, nuestro colega aquí de Alicante Y algunos datos de este reto Que lanzó Fue Redimidos Esto en principio es una canción Que sacó él con Nathan, el profeta Filip Y Rubinsky Y luego a ver Datos Esta canción Ha sido una de las más exitosas De la música urbana cristiana La verdad que La rompió En visitas En El YouTube De una forma increíble En tendencias En todos los países de Habla Hispana Estuvo Los días esos cuando La sacaron Y Fue un bombazo Entonces Tanto fue así que Redimidos lanzó un reto Entonces liberó La instrumental esta Con La parte esta Del Estribillo Trap, trap, trap Y Para que la gente hiciera Su versión Entonces Está eso Fue libre Tú Lo descargas Y haces tu Versión Obviamente Tú haces tu letra ahí Y cuentas tú La realidad ahí De tu país O lanzas ahí Pues 6.000 millones de covers Y entonces Ha sido Tiene otro A ver No sé si es un récord oficial Pero es la canción Con más versiones Claro En cada país Hay una versión Hombre Si al liberar Instrumental Cualquiera puede hacer Claro Entonces Ha sido una estrategia Poscomercial Interesante Pero no solo Gente amateur Lo ha hecho Sino también Otros Son consolidados Artistas De renombre Ya con años De trayectoria También Lanzaron Su versión Claro Como Cualquier hijo De vecino Que saca Hay gente Hay gente Que ha comentado Y ha dicho Que está mal Que está mal Porque se están copiando O tal Lo que sea Pero yo creo Que le hace Como Hace rico De que cada país O cada rapero Le meta su estilo ¿No? Yo digo Que no es copia O sea Porque es una versión Están usando la idioma Instrumental Pero ellos Hacen sus estrofas Además que Tiene el permiso Claro Lo bueno Lo bueno Es que cada uno Como está haciendo Tomás Pues cada uno Está plasmando En esa versión La realidad Que ve con sus ojos O sea No todo el mundo Vive en Madrid No todo el mundo Vive en Barcelona O Londres O de Chasalón Un texto diferente En cada país Claro La verdad que Fue una cosa Interesante Al principio La gente estuvo ahí Como ¿Y esto qué pasa? No sé qué Pero A ver Yo No lo A mí No me dieron ganas De hacerlo No lo haría Aunque esto siempre Se meten conmigo Y tal Pero vamos La dejé el Tomás La rompió Y a mí Personalmente Déjenme que De mi opinión Fue personal Me gusta más Que la original La verdad La que ha hecho Nuestro colega Tomás Ahí Pero en España Se ha hecho otra versión También Y aparte que Suena fino La de Chel Tomás Sabo Porque la he mezclado Pintana rico In the house Modestia Aparte Bueno Cuéntanos Entonces El trap Es todo lo mismo A ver El trap O hay Variaciones A ver El trap Ya está Establecido Lo que es el trap No está Pues a nivel Ya sea secular O cristiano Es fácilmente Identificable Como lo hemos comentado Pero aquí En Europa Ha surgido Una Variante Es raro eso Que aquí en Europa Bueno En la música electrónica No Si Europa Es la cuna Pero de la música Urbana Que nazca algo así En Europa Es como Está guay Es especial Mozzarella Europeo Entonces Pues tenemos El afrotrap Que ha nacido Afrotrap Que ha nacido aquí En Francia Que hay gente Que no sabe Dividirlo O sea Separarlo El estilo Lo cogen todo Como Esto es trap O como el reggaetón O esto El afrotrap O sea A ver Si te explican Un poco Sus características A ver Si escuchando Un tema Afrotrap Sabes Identificarlo Y nada Pues El afrotrap Se origina en Francia En el año 2016 Su impulsor Es el artista MHD Un joven De París De origen africano Y él Y él es el que acuña El término Afrotrap Para definir Su música La cual Rápidamente Se volvió La tendencia En el país galo Y pues Bueno Pues En lo musical El afrotrap Es una mezcla De algunos De los sonidos Electrónicos Del trap Compuestos En las progresiones De acordes Menores Pero interpretados De forma Bastante más rápida Casi de forma Percursiva Y a esto Le sumamos La música Tribal Africana Y lo que da Como resultado Una música Con sonidos Multiculturales Que está llena de energía Y buen rollo Y en sus orígenes El afrotrap Está rapeado Obviamente En francés Pero algunas De sus frases Están En lenguas Africanas Y Las letras Generalmente Esto es otra Diferencia Que tienen Con el trap Las letras Del afrotrap Generalmente Son más Positivas Relatan Las situaciones De los Suburbios En Francia Y también Hablan De la superación Personal El escape Del día a día A través De la música Y también Muchas de sus Canciones Hablan del deporte En especial Del fútbol Es como que Lo han asumido Como parte De De la De las texturas De la música Pues hablan Del fútbol De la Champions League Y tal Y el rollo Y La verdad Que esta música Pero hablan De los equipos De los partidos De los jugadores De fútbol Y tal Es como que Hacen Un homenaje En una canción ¿No? Por ejemplo Aquí en España Están los Afrojus Creo que se llaman Y tienen una Pues canción Que le cantan ¿Saben? Se llama ¿Ah sí? Sí Y como que Está así Está Y la verdad Que está Bastante interesante A mí me ¿Y por Cristiano Ronaldo No hay o qué? No, de momento no Cristiano Ronaldo Y nada Y ese es el Afro trap Muy definido por Gembex Como ese de ahí Claro Sonidos africanos Incluso ahí Hay canciones Que yo he escuchado Que tienen como sonido Anibales Sí Sí Sí, sí Algunas Está rico De diferentes Echarle un ojo Buscar ahí En el YouTube Afro trap Les va a salir La música En francés Y ya pues Tenemos algo En español Y La verdad Que a mí Se me hace extraño Hace un tiempo Yo comentaba Con El Iván Con Simbasa Sí Que pensamos Que esto iba a dar El salto A Latinoamérica La gente Esa del reggaetón Y tal Que iban a sacar Algunos Se han sacado Algo de afro Vip Algo un poquito Más caribeño Que no es exactamente Lo mismo Pero lo que viene a ser El afro trap Como se hace en Francia De momento No se ha sacado En Latinoamérica En España Sí Pero en Latinoamérica De momento No hay Afro trap Yo he estado haciendo Un sondeo No hay Así que es una música Que es de Europa Que ha sido acá La música urbana Nueva Y a ver si Se hace un poco En español Si se hace un poco más Bueno Uno de los que Están haciendo Ah Tenemos unos colegas Que están haciendo Afro trap A lo que iba Que uno de los que Están haciendo Afro trap Afro deep Trap Y todo esto Y la verdad Que lo están Petando Porque lo hacen Muy muy bien Y muy Muy moderno Son nuestros colegas Life Brothers Encima con un buen mensaje Encima con un buen mensaje Buen rollo Y Tenemos una Pausa musical Con ellos Tenemos una pausa Sí A ver Le hemos preguntado Cuál es el tema Que querían Que Lo sonáramos Creo que este Que vamos a sonar Es uno que es de trap ¿No? Sí Pero les invitamos A que la gente Se busque Porque tienen unos cuantos Que vayan a sus redes Y escuchen sus temas Por lo menos Tienen un par De chafro trap Guapísimos Súper alegres Con buen mensaje Apto para Para toda la familia Guapo Así que Los dejamos ahora Con lo más nuevo De Life Brothers Esto es Todo bien Todo bien Todo bien Vamos allá ¿Qué tal? Todo bien Todo bien Vamos allá ¡Bum! Life, bro Life, bro Life, bro Yeah, yeah Hace tiempo estaba mal Mal, 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 yeah Hace tiempo que cambié Yeah, yeah Todo iba a acabar fatal Pero me rescataste Yeah, yeah Muchos hablaban na' más Yeah, yeah Pero pocos a ayudar Yeah, yeah Muchas gracias a mis pás Yeah, yeah Gracias por no descansar Pero tú Me miraste Con amor Perdonaste De la muerte Me salvaste Solo quiero decir Mírame Todo bien Ya no me reconocen He cambiado tanto que No queda nada De aquel Fue por ti Tu perdón Dando otra oportunidad Ya lo ves Sabes que Ya no vuelvo para atrás Oh Hace tiempo estaba mal Hace tiempo que cambié Todo iba a acabar fatal Pero me rescataste Me hacía daño yo misma Pero estaba atrapada Mentía con mi carisma Y no valía nada Pero tú Pero tú Me miraste Con amor Perdonaste De la muerte Me salvaste Solo quiero decir Mírame 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 todo bien Ya no me reconocen He cambiado He cambiado He cambiado tanto que No queda nada De aquel Fue por ti Tu perdón Dando otra oportunidad Ya lo veo Ya lo veo Sabes que Ya no vuelvo para atrás Oh Hace tiempo Hace tiempo estaba mal Hace tiempo que cambié Todo iba a acabar Todo iba a acabar fatal Todo iba a acabar fatal Perdón Dando otra oportunidad Ya lo veo Sabes que Ya no vuelvo para atrás Mírame Todo bien Ya no me reconocen He cambiado Tanto que No queda nada De aquel Fue por ti Tu perdón Dando otra oportunidad Ya lo veo Sabes que Ya no vuelvo para atrás Sabes que Todo bien Todo bien Todo bien Papi Todo bien Todo bien Ya tú sabes Todo bien Buenísimo Con el trap Todo bien Saludo ahí a nuestros colegas Los live brothers Live brothers Están rompiendo Levanta style No puede ser todo así Todo super guay Mira este estilo nuevo Y tal No no sé qué Hay unos que lo aceptan bien Y otros como que lo Vamos a Buscar un poquito ahí Vamos a desmontar el trap Rapidito Tenemos aquí Dos opiniones Una a nivel De hecho musical Y otra a nivel Ya De la escucha No Del significado De esta música ¿No? Del show Ingenital ¿No? Este estilo Se evolucionó En una estructura De flux Bastantemente Reconocible Tú obviamente Escuchas una canción De trap Y sabes Esto es trap ¿No? Fácil Y esto mismo Lo hace ser Un estilo Donde no hay mucho Más que Innovar ¿No? Porque tú le cambias Uno de estos Factores Y automáticamente Deja de ser trap Por ejemplo A ver Si tú Encima de un instrumental De trap Te pones a rapear Con un flow Normal O sea No El típico Este Sino como un rapeo básico ¿No? Si tú No lo haces así Tú rapeas de forma Normal Aunque estés cantando En un instrumental De trap Deja de ser trap O sea que si pones Una capela De un tío viejo En una base de trap No suena trap Y al revés Pues también Tú puedes rapear Con un flow De estilo trap En un instrumental De hip hop lenta Y no suena trap Ya ¿Me entiendes? No Que cada uno Tiene su esencia Claro O sea Si es un estilo Bastante O sea Está bastante marcado Tienen que tener los dos Ingredientes Digamos Entonces tú Alteras uno de esos Factores Y se sale Se sale la línea Ya es Ya Nuestra ¿Me entiendes? Entonces Esa es por decirlo De una forma No es una crítica Estamos diciendo De lo que Son matices Son matices Que le dan su identidad Y ahora Un paréntesis ¿Tú no crees que Si El ritmo de pista Y la forma de hacerlo Es casi siempre lo mismo Y el mismo rapeo Es casi siempre lo mismo No es como que Se entra en un bucle De lo mismo Siempre Escuchando lo mismo Puede pasar dos cosas Yo creo Yo creo Puede pasar dos cosas O que la gente Se termine aburriendo Del trap Y lo manden al olvido Que puede pasar Porque había otros géneros Así O que la gente Se abra un poco De mente Y empiecen a hacer fusiones Como ya Ya hay algo Que está pasando Ya hay alguna Rosalía O sea Ya hay algunas pinceladas Por ahí Que Ah bueno Hay un inciso Con respecto a eso El otro día Fui Ha visto que tengo Un pena o no ¿No? Ganando Rapado Pues el chico De la peluquería Todo el día Fue puesto En una playlist De YouTube Sí Con flamenquito Ajá Pero con trap Con ritmo O sea El ritmo de trap De fondo Y los chavales así Cantando flamenco Todo el rato Pero cantando O sea Nada de rapeo Ni nada Cantando flamenco Normal Así como el pop No el flamenco Este pop Sobre base Todo el rato Pero 40 canciones Tiene Está guay ¿No? Si es que es lo que te digo Que al final O al final Evoluciona O al final La gente se aburre Pero en ese caso Lo llamaríamos trap O lo llamaríamos algo nuevo Porque ya están diciendo Que es Flamenco Yo digo Que ya no es La fusión Una fusión Oye Y una cosa Una cosa Porque hay Una Es que Tengo una duda O sea Apenas se escucha El género Trap cristiano O sea Si sales de Redimidos Y cuatro Por ahí ¿Por qué La gente Le sigue llamando Rap cristiano Pero suena trap? O sea A ver ¿Cuál es la diferencia? Falta un poco De cultura De la música urbana ¿No? Mira Yo creo que Sinceramente Es una música Que aún es Bastante A ver Aunque Sabemos que viene Desde los 90 Pero las texturas Y todo lo establecido Como suena ahora No tiene Más de 5 años ¿Si no? Si Más o menos O sea Lo reconocible Que es ahora Pocos años tiene Entonces aún No han salido Por decirlo De una forma Traperos cristianos Que solo se dediquen a eso Por ejemplo Hay cantantes de reggae cristiano De no sé qué y tal Reggaetoneros Fue cristiano Raperos Old school Fue cristiano Que suenan Salón 90 Pero traperos cristiano Bueno yo Ahí meto yo Mi cuchara Y yo digo Hay Yo he escuchado Como Más que nada La nueva generación De raperos O traperos Ahí no sé Cómo le llamaríamos Pero que La nueva generación Se está tirando más Para el trap Incluso Estaba comentando La vez pasada De que Uno de los veteranos Digamos Como Benji Que me suena raro Que él diga Esto es trap cristiano Y él lo dice Que son de los pocos Ni redimidos Creo que ha dicho Trap cristiano Simplemente trap Ahí la deja Pero si hay Si hay Pero vamos Que no es O sea Aún es complicado Encontrar Traperos cristianos Como si hay Reggaetonados O raperos cristianos ¿Sabes por qué Creo que es Por la etiqueta trap Porque la etiqueta trap Tiene un trasfondo Negativo Evidentemente La corriente cristiana No está de acuerdo Con eso Claro A ver Porque Conocen un poco El trasfondo trap Es un estilo de vida Vamos a explicarle A la gente Para que sepa eso ¿De dónde viene La palabra trap? Sí Yo creo que Obviamente Ya todos entendemos Que el problema aquí No son los ritmos Son musicales Más bien El contenido Eso vale O sea Es plenamente Se ha aceptado ¿No? Eso Lo ritmo Fue musical Y el problema Con el trap Cristiano No es la música El problema es La etiqueta El problema es el nombre El significado Del nombre Porque Vamos a contarle A la gente Para que Sepa esto ¿De dónde viene La palabra trap? La palabra trap Viene del argot Estadounidense Que hace referencia A un lugar Donde se realiza A venta de drogas O a la gente Que se está Involucrada En estas actividades Por lo tanto El término Trap music Hace referencia A toda la música Que apunta A este estilo de vida El trap Sabemos que el trap Secular La mayoría Bueno ahora Se esta peña El Bad Bunny Y estos están Suavizando el mensaje ¿No? Pero si tú Escuchas el trap Bueno ahora Cuando comenzaron Claro pero Era O sea Todo Referencia A pues A pues drogas Y todos estos Asuntos ¿No? Y entonces O sea La palabra trap Significa eso Entonces Es muy Suena raro Yo quiero Que la gente Entienda eso Y se quede claro Suena raro Decir trap cristiano Es como decir Los traficantes Del evangelio Es como decir Delincuente Cristiano Es como decir Los traficantes Del espíritu Claro Es como decir Claro Pues traficantes De la feo Pues traficantes De armas Oye y hay temas Que le han puesto así Grupos Yo he escuchado grupos Que se llamaban así Entonces Sabemos que las cosas De Dios Las cosas del Espíritu Santo Lo que viene De Dios No se puede Mezclar Con Adjetivos Que son Negativos Que son De perdición Entonces El problema es El problema del Trap cristiano Es el nombre De donde nace el nombre El nombre Lo que trae el nombre Lo que significa Que lo quería yo Le cambiaría el nombre Metido O sea La música está Perfecta Pues Está guapa Para escucharla En el coche No se que Pero El hecho de que se llame Trap cristiano Es como que Ya Es el Es el trasfondo De la palabra Trap Es el trasfondo De la palabra Trap Ajá Yo lo miro Yo lo miro Que por ejemplo Hablando como Porque esto es comercial Esto Hablando como tema comercial O como marketing Sería más difícil Creo yo Llevar ese Ese género Ese tipo de música Si no le pones trap Claro Creo yo Que por eso Por eso también Si yo veo Y analizo Digamos La portada De Que antes de Redimido Se había trap Hay gente que A partir de Redimido Es como que Lo he escuchado Entendamos que Él ya tiene Digamos que Una carrera Que todo lo que Él haga Corre más rápido Pero antes Había más gente Había más gente Haciendo trap Antes Ya habían Cantantes urbanos Pues creyentes Que estaban sacando Canciones Trap Que no sonaba tanto Hasta que Él le dio El impulso Que necesitaba Y ahora A ver A ver Está guay Esto El éxito Que tuvo El trap Trap Torn Pero esto Igual Hay gente Yo he hablado Con algún otro Colegas Aparte De vosotros De esta música Urbana Que somos Creyentes Y es un poco Complicado esto Porque ha sido Tan grande El éxito De esta música Lo urbano Fue cristiano Que la gente Empieza como a exigir Que Lo que los Que los otros Artistas También saquen Canciones De trap Que se metan En la ola Claro Que se metan En el asunto Porque si no Como que te quedas Fuera Y no te Claro Y no te escuchan Y tal Y tú sacas Canciones así Ya sea De rap más Old school y tal Y la gente Pues solo quiere trap Que están fuera Claro Está O te sumerges En la movida O estás un poco Fuera Entonces Lo que quería Antes que se me olvida Perdona Lo que quería comentar De la portada Del disco De Trastornadores Es de que si ves Por ejemplo Está la Media parte De una casa Hacia arriba Está creo que la iglesia Y abajo está como una casa Que en teoría es La casa de donde Se trafica Y hay drogas Y tal Y es como Es como que Una transición Es de esa forma Yo creo que Él obviamente Basándose en la historia Del trap Pero bueno Ahí lo dejo Bien Bueno Pues un debate Interesante Yo creo que la gente Se ha enterado Un poco De que Dejanos tus comentarios Y cuéntanos Su comentario Su opinión Si te gusta Si tienes Si no te gusta Con este grupo cristiano Lo harías Si el Cairo Va a sacar un tema Del trap O no Ahí te lo dejo Madre mía Y bueno ¿Qué? ¿Vamos a otra pausa? ¿O qué? Tenemos Reflexión, ¿no? Tenemos una Parte Que no nos hemos olvidado De ella Por supuesto Que es la de Recomendaciones O sea Cómo podemos hacer Un programa De música trap Sin recomendarnos Un disco de música trap Con mensaje Bueno Claro Así que Si la queréis Quédate Y bueno familia Estamos aquí Con las recomendaciones Dinos Danny Man ¿Qué es lo que nos trae hoy? Os traigo un disco De trap Me llama la atención Bastante el nombre Sería como Que el trap Diga amén Que el trap Diga amén En inglés es Let the trap Say amen Que el trap Diga amén Y bueno Es de un viejo Conocido ya De Lecrae Con Creo que se producía Seitoven O algo así Igual Os dejaremos aquí La portada ¿Cantando juntos o el otro Como productor? Creo que cantando juntos Porque las canciones Escuchan dos voces diferentes Y bueno Os dejaremos el link Aquí abajo Para que lo podáis Escuchar en Spotify Y todas esas cosas Es un disco Que tiene 13 cortes Salió el año pasado Como en octubre El 2018 Por ahí Y la verdad Que la estética De la portada Va muy acorde Con lo que es La esencia del disco ¿No? El sonido ¿No? Es una Bueno Como podéis ver Pues es una carátula Bastante oscura Lo que hablábamos Antes de la iglesia Y la casa Y un poco rara Pero En 13 cortes Que tiene Mantiene más o menos Una textura Bastante oscura Es muy 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 trap O sea De lo que hablábamos Antes de Cosas que Identifican Que es trap Como los Los bombos retumbantes Los Los dobles de caja Y todo eso Lo vais a encontrar aquí Tiene toda la esencia ¿No? Uno de mis temas favoritos Oligar can't jadmy El 7 Solo Dios puede juzgarme Otro de los De los temas Muy muy guapos Es switch El tema 10 Y flyaway Que están Están bastante chulos Una producción Bastante seria Y conservando Sonidos de los 90 Como sintetizadores Cajas 808 Total O sea Que es un disco De trap En letras mayúsculas Oye tío A ver Así súper Rápido ¿No? Yo creo que El trap En inglés Como ya Unos cuantos años Más que está Más consolidado El estilo Un disco De trap Así Pues el colega Aquí La Crate La Crate Tiene acceso A pues Los mejores productores Yo creo que Está bastante más Pues Más polido Revolucionado Más Más que Lo que estamos Escuchando Ahora nosotros De hecho No sé si este disco No sé si este disco Pero uno de los últimos Discos de Lecrest Está mezclado Por Chris Lord H Que es un galardonado Y bueno Tú que eres un friki Del sonido Como yo Ha hecho bastante VST Firma por él Y es un tío O sea Es un ingeniero De mezcla Con grammy Con premios A nominaciones A los oscars Y todo O sea Que el tío Sabe dónde se mete Hombre que como artista También no es cualquier artista No Tiene un recorrido Y Su maquina Ya tenemos Con la recomendación Así que ahí abajo Dejamos el link Y nos dejáis vuestro comentario A ver qué tal Igual si conocéis otro disco Que os mole Pues como siempre Lo podéis recomendar Hola Qué tal Mi nombre es Rommel Zuni Y en esta ocasión Quiero compartir Una pequeña reflexión Acerca de lo que vivimos Ahora en día No solamente Los adolescentes Sino que en general Porque Entre los sueños Que tenemos O entre el propósito Que tenemos Y el sistema Que muchas veces Nos oprime O nos presiona Para que Hagamos realmente Lo que ellos quieren O Por un lado Está la música Por otro lado Está la sociedad Por otro lado Está la familia Y tantas cuestiones Que muchas veces A nosotros nos presionan En hacer algo Bueno Ahora quiero traer un poco A memoria Una historia De la Biblia Esa historia Está en Daniel Yo creo que La mayoría De las personas Que le gusta leer un poco O más o menos Le gusta leer la Biblia Conocen un poco Acerca de este personaje De Daniel Daniel era Alguien Que se convirtió En alguien muy importante En la Biblia Y una historia Que me gusta mucho Es la historia Donde él se encuentra En otro país En otro lugar Donde no es Su país Donde no es su lugar natal Y eso es En Babilonia Daniel era una persona Muy pero Muy segura De lo que De lo que él era De lo que él quería Y de lo que él tenía Para los demás Y esta historia Comienza cuando Él dice la Biblia Si ustedes quieren buscarlo Esta historia Comienza en Daniel 1 Y especialmente En Daniel 1 8 La Biblia Relata que Él propone En su corazón No contaminarse Con la comida Con los demás Y para Entrar un poco En contexto En aquel entonces El rey De aquel lugar Llama a los Que son Los más inteligentes Los más sabios Y esas personas Tenían que estar Concentradas Y comer de lo mejor Para que esas personas Estén bien Estén robustas Tengan Estén en lo mejor Posible Físicamente Mentalmente Y espiritualmente Para poder servirlo A él Pero en esta ocasión Daniel Como dice En Daniel 1 8 Él se propone No comer De la misma comida Que los demás Entonces eso Le extraña A la sociedad De aquel entonces Y especialmente Le extraña A la gente Del rey Porque él no quiere Comer de eso Y le dice Que él no quiere Comer de lo que Comen los demás Así que Todos pensaban Que Daniel Y sus amigos Iban a estar Peor Que los demás Pero resulta Que para Un poco Resumir la historia Resulta que Al final Daniel Era más Inteligente Que los demás Por no Contaminarse De la comida Por no comer Con la comida Que todos comían Y por qué Hablo de esto Porque muchas veces Ahora En este tiempo Nosotros como jóvenes O como adultos O como familia Muchas veces Queremos Quizás hacer Lo que hacen los demás Para que seamos Aceptados Por la sociedad O aceptados Por el sistema Pero cuando Nos proponemos En nuestro corazón Realmente No contaminarnos O no vender O no Destorsionar Lo que nosotros Creemos Al final Dios es fiel Y resulta En que nosotros Somos No mejores Porque no hay que Hablar de mejor O peor Sino que Resulta que Dios está De nuestro lado Y eso es lo más Importante Que tenía Daniel Daniel pasa Por un proceso Muy fuerte Y algo que Quiero dejarles Con esta reflexión Es que Daniel Desde un principio Sabía quién era Tenía una identidad Entonces cuando Nosotros nos vemos Envuelto En situaciones En las que Quizás Quizás Nos Sea muy fácil Contaminarnos O por ejemplo Voy a contarles Una pequeña historia Y una anécdota Que a mí me pasó Y resulta que yo Estaba en un empleo En mi país Y era un empleo En el que yo Por gracia de Dios Empecé a tener A subir de puesto Y llegué a ser jefe En ese entonces Entonces yo Trabajaba en ventas Y manejaba muchísimo dinero Llegué a tener Tanto dinero En mis manos Que en algún momento Se me cruzó por la mente Poder Yo que sé Tomar algo Y nadie se iba a dar cuenta Aparte yo era el jefe Y lo que yo reportaba Era Lo que Valía Nadie Nadie iba a cuestionarme Porque era muy confiable Además Entonces muchas veces Se me cruzó por la mente Tomar algo de eso Y yo miraba Que otros compañeros Era muy fácil Tal vez Contaminarme En ese tiempo O tal vez Robar O tal vez Ser como los demás Porque los demás Lo hacían Entonces Pero Yo sabía Quién era Y Gracias a Dios Tengo una familia Unos padres Que me inculcaron valores Y entonces Esta pequeña reflexión Y esta historia bíblica Me recuerda En ese tiempo Donde yo estaba Decidí no tomar Ni un centavo En ese tiempo Decidí no contaminarme Decidí no ser Como los demás Y muchas personas Me decían Rommel Pero tú tienes La facilidad De tomar esto De tomar lo otro Pero yo sabía Quién era Y yo creo Que Daniel Sabía quién era Daniel Pasó por ciertas situaciones Daniel Si ustedes estudian Bien su historia Daniel Daniel se encontró En un foso De los leones Los leones No le tocaron Ni un pelo Y yo creo Yo quiero creer Que Daniel Tenía una identidad Y yo no sé Si a ustedes Le ha pasado Pero muchas veces Nuestros padres O las personas adultas Quizás O otras personas Nos dicen Este refrán Dime Con quién andas Y te diré Quién eres Yo creo que Daniel Se le pegaba mucho A aquello de Dios Se le pegaba mucho A la identidad de Dios Porque Si nosotros Vemos La historia de Daniel Él oraba mucho Pasaba mucho tiempo Con Dios Él decidía No pasar más tiempo Con otras personas Y decidía Orar a Dios Aun cuando Daba una ley En ese lugar Donde estaba Él decidía Estar con Dios Entonces Yo creo Que si nosotros Pasamos más tiempo Con Dios Algo se nos va a pegar De él Igual Es una pregunta Para cada uno De nosotros ¿Con qué persona Pasas más tiempo tú? Yo creo que Aunque no querramos Parecernos a esa persona Nos vamos a ir pareciendo Porque vamos Pasando más tiempo Con esa persona Entonces muchas veces A mí me decían Mis padres Pero yo no quiero Que pases tiempo Con esa persona Porque te vas a parecer Con esa persona O vas a ir haciendo Lo que esa persona Hace Y yo decía No, no Porque yo tengo Mi identidad Pero al fin y al cabo Nosotros vamos Hablando como alguien Y si nosotros Buscamos a Dios Vamos a ir pareciéndonos A él Y eso fue lo que Le pasó a Daniel Y van a ver Que se van a identificar Mucho Porque Daniel Decide no contaminar Entonces es un poco Dejarte que No decidas Hacer lo que tú Quieres que haga Tampoco decidas Hacer lo que La sociedad Y el sistema Te dice que hagas Sino que decide Hacer lo que Dios quiere Que hagas Y cómo saber Qué es lo que Quiere Dios Para tu vida Buscándole Buscándole a él Y eso fue lo que Pasó con Daniel Decidió Estar con Dios Y que en el momento De presión Que él tuvo Siempre decidió Por Dios Porque ya lo conocía Tenía una amistad Con él Así que Muchas gracias Por quedarte Hasta este momento En esta pequeña Reflexión Pero yo quiero Que tú Te lleves En tu mente Estas preguntas ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno familia Esto ha sido Todo por hoy El programa de hoy Creo que ha estado genial Hemos hablado un poquito Más de Recomendaciones La historia Reflexión Y la música Y el rap ¿No? El rap Sí, sí Interesante Estuvo bien Hombre Estamos otra vez retomando Yo creo que Sigan conectados Porque tenemos Una buena temporada Por delante Contentísimo Mediante Y mira que hoy Estamos guapos Mira 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 Ya voy a represión A tope Te vamos a dejar El link Abajo Para que nos Contactes En nuestras redes sociales Nuestro ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo quiero Si Si Yo estoy ahí Pues en Barcelona Pero por ejemplo Y quiero una camiseta De esta Dani ¿Cómo lo puede hacer? Bueno Pues nos mandas un mensaje A nuestro WhatsApp Que lo tenemos aquí 602 23 7 972 No tienes que repetir 602 23 7 972 Ahí nos contactas Ahí nos contactas Nos dices Oye Quiero una camiseta De tal talla Y nosotros Desde la M Desde la M Hasta la X 4XL 4XL Así que Aunque ya quedan poquitas Porque hay mucha gente Que ya las tiene Pero haremos Por donde Que te llegue Y nada chicos Si no Y con esto Nos apoya Para seguir Ayudando a lo que Estamos haciendo ahora Y más A lo que Estaremos haciendo Los eventos Y tal Y que no nos Estén conectados siempre Porque vamos a estar Anunciando ahí Las nuevas actividades Que tenemos Sí A ver Hay Hay cosas Que no sabemos O sea Que nos cuesta Anunciarlas aquí En el programa Porque se confirman Pues 15 días antes Una semana antes Entonces Pero En las redes Estamos ahí Pero en las redes Sí que estamos ahí Al oro Con los carteles De los eventos Las actividades Y que Recordad Las redes Estamos en Facebook Estamos en Instagram En Twitter Y Whatsapp Y Whatsapp Que al final El Whatsapp Yo creo que es lo más Como lo más personal Repetimos el teléfono Porque como es el teléfono Con nuevo Dani Pues es 602 23 7972 602 23 7972 Ahí el Whatsapp Para que lo Whatsappen ahí Buenísimo Vale Y en Facebook Y en Instagram Pues nos puedes Buscar como Yahweh Represent Y ahí Estamos colgando De todo Y ya está Sería todo por hoy ¿No? Sí Y cualquier duda Lo pones en Google Ah Se nos olvida una cosa Ok Se nos olvida una cosa Yahweh Represent Lo hacemos nosotros Pero también es tu espacio Entonces si quieres compartir Algunos de tus temas O quieres Venir y hacer un directo Se me ocurre Pues estamos abiertos Simplemente nos contacta Por cualquiera de nuestras Vías de redes sociales Y hacemos Estamos para eso Para apoyar La cultura urbana Cristiana Aquí en España Y en habla hispana Eso es Estamos ahí O sea Esto lo hacemos Con vosotros Así que nada Así que ¿Qué nos queda? Pues esto ha sido todo Yahweh FM Show Yeah Chau 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 Chau